Caña de lomo Joselito La caña de lomo Joselito es un producto 100% natural, sin aditivos ni conservantes, elaborado únicamente con lomo de cerdo, pimentón, ajo, azúcar y sal marina. Para empezar a disfrutar de la caña de lomo, primero hay que retirar cuidadosamente la red. Después, desenvuelva el papel de regalo Joselito, dejando a la vista la pieza envasada al vacío. Con un cuchillo afilado, cortar a ras de la pieza la bolsa de vacío, con cuidado de no cortarse. Una vez hayamos sacado la caña de lomo Joselito del envasado, se debe dejar oreando durante un día, a temperatura ambiente, en un lugar seco, sin corrientes de aire. Para empezar a cortar la pieza, debemos cortar el cordón negro del extremo. Marcar hasta donde vamos a consumir, cortando la piel alrededor de la pieza. Hacer un corte en línea recta hacia el extremo y retirar la piel. Realizar un corte desde el mismo extremo a unos 3 o 4 centímetros. Lo utilizaremos después para hacer tacos. Para disfrutar plenamente de la caña de lomo Joselito, cortar con cuidado una fina capa alrededor de la porción de la pieza que vayamos a consumir. Con un cuchillo bien afilado, cortar en finas lonchas de entre 1 y 2 milímetros de grosor aproximadamente. Colocar las lonchas de la caña de lomo Joselito en un plato, superponiendo unas sobre otras, pero evitando que se amontonen. La mejor forma de aprovechar el inicio de la caña de lomo que hemos retirado anteriormente es haciendo tacos. Corta 3 o 4 pedazos, colocando el inicio hacia arriba para que sea más fácil. Es muy importante la conservación de la caña de lomo Joselito. Para conservar la caña de lomo, se recomienda envolverla en un film transparente, fuerte, para que haya el mínimo contacto posible con el aire. Una vez envuelto, buscar un sitio a temperatura ambiente, preferiblemente seco, para una adecuada conservación del producto. Corta 3 Gracias por ver el video